Este segmento es presentado por Línea de Ahumados Don Piero Choriniza Don Piero Si es Don Piero, si lo quiero Con el respaldo de Embutidos Nueva Era Sephora Donde la calidad supera la tradición Esto es Virus Deportivo El reporte del Béisbol Invernal Por Televisión Dominicana Iniciamos en Santiago de los Caballeros Donde las Aguilas derrotaron 6 por 2 a los Toros Arismendi Alcantara pegó triple remorcador Que abrió el marcador en la parte baja del tercero Ramón Rosó se quedó con la victoria Luego de una actuación de 5 ponches En la misma cantidad de entradas Con 4 hits sin anotaciones Aterrizamos en Santo Domingo Donde el Lisey dominó 8 por 5 a los Gigantes Wellington Castillo empalmó cuadrangular De dos vueltas en la parte baja del segundo Episodio donde los azules fabricaron 7 anotaciones Yermin Mercedes batió de 4-2 con un par de impulsadas Llegamos a San Pedro de Macorís Donde el escogido cayó 2 por 1 frente a las estrellas Domingo Leiva pegó sencillo productor de dos vueltas Que viró el marcador para los orientales En la parte baja del sexto Winfrey Obispo consiguió un salvamento De 4 outs sin carreras y dos ponches El derecho tiene 3 rescates en la temporada Y efectividad de 0.00 Gala Food Supermarket Servicio amigable y productos de primera Para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street Worcester, Massachusetts El derecho tiene 3 rescates en el 664 Main Street El derecho tiene 3 rescates en el 664 Main Street El derecho tiene 3 rescates en el 664 Main Street El derecho tiene 3 rescates en el 664 Main Street El derecho tiene 3 rescates en el 664 Main Street